Las proyecciones del nuevo urbanismo a nivel mundial son tendientes a desarrollar polos de desarrollo en las ciudades, por lo tanto en Durango se está impulsando la creación de plazas comerciales que aumenten los servicios a los ciudadanos. El director municipal de Fomento Económico, Fernando Rosas Palafox, dijo que en la ciudad se están construyendo cuatro plazas comerciales en distintos puntos. El director municipal de Fomento Económico es para atender principalmente a la población que está en aquella zona de Mar del Plata, la 450 está pegada al hospital 450, lo que se está generando una plaza allá en Lomas del Parque, es un proceso que se tiene, lo que se tiene acá en Central Plaza, se están generando polos de desarrollo para que en el concepto de nuevo urbanismo la gente no se tenga que trasladar y de esa manera también generar un transporte inteligente donde cada vez menos se tenga que usar los carros y la gente se pueda movilizar en pie o en bicicleta o en un transporte más ligero.